Tras una ardua labor de inteligencia operativa, los agentes de la ADNCD y efectivos militares arrestaron en las costas de Valle Ibe, provincia de la Altagracia, a ocho individuos, tres a bordo de una lancha y otros cinco en la playa, que fueron sorprendidos tratando de sacar los paquetes en dos embarcaciones hacia la vecina isla de Puerto Rico. En total, en la operación se apresaron a 14 hombres y dos mujeres y se decomisaron tres lanchas con igual número de motores de fuera de borda, seis vehículos, dos motocicletas, cinco armas de fuego, dos pistolas y tres escopetas, municiones de diversos calibres, doce celulares, 358 mil pesos dominicanos, 17 dólares, prendas, entre ellas relojes y cadenas, documentos personales y otras evidencias. En esta ocasión desplegamos lanchas rápidas y desplegamos personal en apoyo a la Dirección Nacional de Control de Drogas de la División de Inteligencia Naval de nosotros, un total de unos 50 personas.